Un instante bastó para poder saber el verdadero valor de la vida que Dios me dio. El verdadero valor de un abrazo, el verdadero valor de un beso, el verdadero valor de la vida. Un instante bastó para poder saber el verdadero valor de la vida que Dios me dio. El verdadero valor de un te amo, el verdadero valor de un te extraño, el verdadero valor de la vida que Dios me dio. Es hora de amar sin medida, es hora de juntos luchar, tomémonos todas las manos y vamos a caminar. Llenos de fe y esperanza, juntos siempre somos más, tomémonos todas las manos que vamos hoy a ganar. Vamos a soñar Todo pasará No hay un mañana seguro, es hora de actuar Es hora de amar sin medida, es hora de juntos luchar, tomémonos todas las manos y vamos a caminar. Llenos de fe y esperanza, juntos siempre somos más, tomémonos todas las manos que vamos hoy a ganar. Llenos de fe y esperanza, juntos siempre somos más, tomémonos todas las manos que vamos hoy a ganar. Llenos de fe y esperanza, juntos siempre somos más, tomémonos todas las manos que vamos hoy a ganar. Llenos de fe y esperanza, juntos siempre somos más, tomémonos todas las manos que vamos hoy a ganar.